Vamos a ver. ¿Por qué me doy cuenta yo que esto es...? Que esto es... La 1. La 2. ¿Por qué lo dice el enunciado? Por sustitución. Entonces yo digo. Porque hay una raíz debajo en el denominado. No. Es que no me acuerdo. 5. Yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a poner raíz de elevado a X igual a T. Vale. 6. Solo la raíz. Y ahora voy a aceptar el cambio de variable. Vale. Quiero que sea la derivada de esto. La derivada de esto sería 1 partido 2 raíz de elevado a X por elevado a X. Diferencial de X igual a diferencial de T. ¿Esto cuánto es? Esto es raíz de elevado a X partido 2. Y 20. Entonces, esto fíjate que es T. Sería T partido 2 por diferencial de X igual a diferencial de T. Y si quiero sustituir mi diferencial de X me queda 2 por 2 partido T diferencial de T. Y ahora digo, esto sería T cuadrado, ¿no? Porque esto es raíz de elevado a X al cuadrado partido 1 menos T por diferencial de X que es 2 partido T diferencial de T. Y me queda la integral de, el 2 lo voy a sacar fuera, T partido 1 menos T diferencial de T. Y esta es inmediata ya. Bueno, inmediata. Hay que hacer la división. T partido menos T más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Me da 1. Esto sería 2 por la integral de menos 1, más 1 partido de 1 menos T. Y esto sería 2 por, y hago la integral, menos T, más logaritmo neperiano de 1 menos T. Y ya está hecho. Bueno, deshago el cambio de variable y queda menos. Raíz de elevado a X más logaritmo neperiano de 1 menos raíz de elevado a X. Esto es el cambio de variable. Y esta es especialmente complicada. Un poco fuera. Ya sé. No me gustó mucho. Pero bueno, lo que hay. ¡Me vue a X! Gracias.